Buenas tardes, estamos aquí con don Héctor Manuel Delgado, mejor conocido como el chino billetero. ¿Qué me puede decir usted sobre su infancia? ¿Qué me platica? Sobre sus memorias. Yo, sinceramente, nací en Puerta Canoa, cerquita de Mazatlán. Ahí fue mi hermano, mi hermana era maestra y mi mamá fue allá a verla y ahí nací. ¿Qué fecha? El 16 de junio de 1938. Y pues ya me registraron en Mazatlán, pues ya a los 5 años ya me vine para Culiacán. ¿En dónde vivía? En Mazatlán, pegado a la rica de la toma de agua que sale a la espalda de la cervecería. ¿Y aquí en Culiacán? En una cuadra, pero se ve el burro que le dieron a mi antiguo le dieron a Mazatlán. ¿Y aquí en Culiacán, en qué colonia? Aquí en Culiacán, pues hemos vivido aquí en Labravo y Escobedo y en esta misma cuadra de Juárez. ¿Cómo era Culiacán en ese entonces? Pues era más solitario, más... Los montes aquí cerquita, ahí iba a cacería, a los conejos, a las iguanas, a las ardillas, y aquí en el río, aquí cerca del malecón. Estaba en la escuela, centro escolar a Lóbregón, a los 8 años. ¿Aquí a Lóbregón? En la persona aquí derechita. ¿En la primaria? Sí, en primaria, y hacíamos la pinta en la... Y miré a uno que... Me cuidaba... Me hicimos con resortera por maleconas arriba, allá arriba, arriba, abajo. Y vi unos gringos pegados al Puente Negro, ahí, juntando reliquias, ahí. ¿Cuándo él empezó...? En los 8 años empecé, vi unos gringos que estaba tirando con resorteras, yo y unos 3 muchachos más, vagos que éramos, y vi unos gringos contándoles que voy a contar esta figurita, para que no se la lleven fuera de Sinaloa, los gringos. ¿Su papá, quiénes eran? Papá era Ramón Delgado Rodríguez, mi mamá María Sala de Delgado. ¿De dónde eran ellos? De allá de San Ignacio, Colombo, San Ignacio, esos lugares. Ahí nos llevaban otros, tenía familias de San Ignacio, las labores, las labores. ¿Qué juegos recuerda usted en su infancia? Pues no, casi no, jugaba yo. Es la pura cacería, resortera y eso. ¿Cazaba conejos? Cazaba conejitos, eran mis jueguitos, mis versiones. Pero la cosa era, como te dije, en Culiacán ya había los gringos, los 8 años, empecé a vender billetes, coca colas, papitas en el signo maya. Mi padre era carpintero del signo maya, arreglaba las bancas de madera que se posillaban. Él las arreglaba y empecé desde muy chico a vender coca colas, papitas en el signo maya. En el signo maya. ¿Qué películas se acuerda? No, por las primeras, muy bonitas, antiguas que había, las rancheras de antes, muy bonitas. Blanco y negro. Agustín Lara, todas esas bonitas canciones, blanco y negro. ¿Qué canciones se acuerda? Todas las mejores canciones de Agustín Lara, todas esas artistas viejos. ¿A usted no le tocó escuchar? Tito Guizar, Tito Guizar, que es rico desde Tito Guizar, que es muy bonita. ¿La canción Guadalajara? Bueno, todo Tito Guizar, muy bonita. ¿A usted no le tocó escuchar sobre la Segunda Guerra Mundial? Pues no, casi casi no. ¿Leía periódicos? No leía casi yo, pues no tenía tiempo de eso. ¿Hasta qué estudio? Pues no terminé mi sexto año, ¿por qué no? No terminó. Pues a los dos ya empecé a juntar reliquias, pero no terminé sexto año. Porque tengo que trabajar desde los ocho, pues a mantener a mis padres, porque mi papá era hasta cuando tenía que trabajar en el signo maya, y se tomaba, tenía viento borrachito, y se acababa la lana que ganaba, él lo estaba llevando a la chingada ya, la pegada de hambre. ¿Cuántos hermanos fueron? Fuimos dieciséis hermanos. Se casaron todos muy jóvenes, y me dejaron mi papá, mi mamá, y a los ocho yo empecé a mantenerlos vendiendo coacuola, papita, después vendí billetes de lotería, cuando hasta aquí, cuando vendía coacuola, les quedaban los billetes, ya faltando veinte minutos para las siete, que era la hora que empezaba la lotería, a las ocho en México, a las siete aquí se oía por radio, y se le estaban quedando los billetes a la dueña, y me mandó a vender billetes, y en diez minutos los vendí, sino más allá al mercado, entonces vendí para hoy, para hoy billetes, para hoy, para hoy, y los vendí un ratito todos los billetes, y le gustó a la señora que, salí mejor para vender billetes, y mejor, creció su dotación, y esa la vendía, y me daba el dos por ciento de ganancia, y me daba el dos por ciento de ganancia, y me gustó, mantentud de mis padres, ya, ya después me salí de la lotería, pues, pues, prestaron un billetero, que, decían el charasqueado, eran los billeteros número uno, que vendían muchos billetes también, a los agricultores, le presté dinero, y le metieron a la cárcel, porque no le dieron billetes, ese sería el billetero, y me hallábamos la puerta, para entregarle el dinero, a la que me dio los billetes a mí. ¿Cómo se llamaba la señora? La doña Goyita, una que se vendían, así nomás allá, y, como te iba diciendo, y no le entregamos el dinero, nos metieron a la comisaría, y la mamá, pues, nos sacó, le pagó el dinero a las doñas, y nos sacaron de la comisaría. ¿Con quiénes más trabajó usted? Pues, no, yo empecé, pues, con ella, y después me castigó, te voy a castigar por lo que hiciste, haber prestado el dinero que no era tuyo, que era nosotros, y la brega, pues, me sentí muy emprenado, y un amigo, Manuel Castaño, cuando descanse, un buen amigo, que ya van siendo maya vacilando, y con toda la bola. Compañeros, me hizo favor de prestarme cien pesos, y empecé con cien pesos en la lotería, comprar cien pesos, me gané cinco por ciento, y me fui creciendo los cien pesos, vendidos, el mismo día vendí todos. ¿En qué año sería? Pues, en el cuarenta y seis empecé a vender billetes de lotería, pues, también. ¿Porque cien? Sí, cuarenta y seis años, pues, cuarenta y seis empecé yo. ¿Porque cien pesos para esa época? Ganaba el cinco por ciento yo, vendía, por ejemplo, diez mil, ya son cincuenta pesitos, y dos mil vendí, pues, ya son, ¿entiendes? Ya ganaba, como cien pesos. Cien pesos. Un ratito los vendí, y al día siguiente, entregué a Manuel Castaño, los cien que me prestó, y ya comí, empecé con mis cien pesos unidos. ¿Siempre ha vivido aquí? Aquí en el barrio, en ese barrio. En ese barrio. Aquí enseguida, aquí vivimos aquí, cuando eran casas viejas de aquí enseguida. Este edificio era, eran casas viejas, por aquel lado que hay. Por aquí pegaba, la misma barra se pegaba aquí. Sí. A la casa mía, a la casa esta. ¿Qué calle es esta? Juárez. Juárez. Y entre el Palacio de Trofeo y Lunárez. Ah, muy bien. Juárez, 532 y 538 poniente. Era una sola casa antes, 532. ¿Sobre su vida personal se casó? No, pues, no me pude casar por mantener a mis padres. Pues, mis hermanos se casaron jóvenes y nos dejaron a mis padres tirados y yo. ¿Hasta qué año tuvo a sus padres? Pues, hasta que se murió, mi papá. ¿En qué año? 107 años, pues ya. ¿107 años vivió? Mi papá y yo, mi mamá en el 88, hasta que se murieron. Mi hermana también nos ayudó, una hermana niña también se murió hace 10 años. ¿Y después, ya que se murieron ellos, siguió usted vendiendo billetes? Sí, sí, todo el tiempo vendió billetes. ¿Combinó la venta de billetes con la colección de...? Empecé a vender billetes, ya que a los 8 años lo que me ganaba de comisión no gastaba en ir a Guaruto, aquí a Bacurimi, a Limón de los Ramos. Raí que me daban los agricultores, famosos. ¿Aquí en esta zona de Bacurimi, que hay muchas...? Sí, había muchas reliquias por ahí pegadas a las casas, en el Panteón de la Bacurimi, había muchas reliquias y me llevaba buscando el pantón. ¿Hay todavía? Hay muchas todavía, digamos. ¿Había rumbo a Culecancito? Hay rumbo a Culecancito. Ahí empecé cerquita, pesando Centenegro ahí para Bacurimi, pues. Entonces había la vía, había muchas reliquias y me llevaba buscando figuritas. ¿Qué experiencias ha tenido recolectando? Pues nada más, experiencias de... Sí, de que haya visto algún animal, alguna pieza muy valiosa. No, doctor, la pieza que me encontraba me la echamos a la bolsa para traernos acá, para ver cuántas iba juntando. ¿Nunca tuvo así sorpresas, así, este, alguna acción rara, algo que haya notado usted? No, no. Sí, la gente, una vez que me quiso matar un amigo, porque me vio juntando figuritas, me pegaba a sus casas y gritó una muchachona ahí. Y yo, oye, papá, papá, ya esté loco. El loco que junta piedras que lleva. Le hablé al amigo con un machetón, casi. ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo? Ando buscando figuritas. Yo fui, porque fui, porque la chamaca gritó, papá, ya esté loco. Y fui a ver qué quería, la muchacha que quiere su hija. No, es que anda un loco robándome las gallinas aquí, de la bregada, eh. Andaba solo. Andaba yo solo, yo solo, yo solo, yo solo, yo solo. Y esto me quedaba por un lado, y yo dije, pues, nosotros nos llegamos a buscar esto. Me dije, aquí está una, y se mueva. Aquí está una, malacatito quedaba, tiraba. Esto junto, mire, hachas de piedra, malacatito, sonajitas de barro, patitas de ollitas de los indios, que sonaban, y figuritas, caritas de monitos, que, de perritos, de animalitos, caritas de monos, animalitos. ¿En qué años, en qué años empezó? En el 46. En el 46 empezó. En el 46 empezó. ¿Y en qué años vio usted que había muchas piedras? Pues desde esa fecha empecé contando, porque los gringos lo estaban contando. Siempre he encontrado mucho. Sí, cada vez que vamos, en lugares que íbamos, pues, pegarle INA. Me prohibió que la fregara. El INA. El INA, que las de cara tirara, que mejor. Prefieren que se destruyan, pues, pisoteen, las vacas, las ensucian con las piércolis. Sí. O las pisoteen, o los saqueadores, vayan y las lleven fuera. ¿En qué años le prohibieron? O sea, ya tenemos tres años, cuatro años que mejor. ¿Serían el 2000? ¿2010? Sí, tengo ahí. Tengo ahí. Que dejara de juntar eso, yo digo, si no íbamos a ir a la boteca. Ahí tengo un reportaje de aquí. ¿Pierre que te recaiga? Ok. Así dice. Ahora apoyarle. Vamos a ver, parte de la colección de Héctor Manuel Delgado, mejor conocido como el chino billeteño. No, porque están pegadas aquí. No, porque aquí están pegadas. Sí, sí. Esa es la primera de los grupos. La amenaza de mi mamá. Tengo ahí de mi mamá. ¿Ellos quiénes son? Esos papás. Esos papás. Mi abuelita. Su abuelita. Mi hermana. Pilar. Los mayores de todos. Y aquí estamos con la mamá. Aquí está la amenaza. La amenaza es linda. La amenaza es linda con cárcel al chino billetero si nos deja de recolectar piezas arqueológicas. El 17 de enero del 2008. Ahí está con su equipo, ¿verdad? Arriba. ¿Eh? Está con su equipo ahí. No, eso es lo de usted. Otro de los amigos que me acompañan. Ajá. Encuentra piezas arqueológicas. Es el periódico La I. Sí, hay varios periódicos. El Sol. El Sol. Los Clavadas Tesoros. ¿Qué opina su familia acerca de que usted salga a los periódicos? Pues la mía ya murieron casi en la mayor parte. No te digo ya. Ya se murieron. ¿De sus hermanos quiénes sobrevivieron? Ya quedamos nomás dos hermanas. Dos mujeres y yo. Y dos hombres. Yo y mi hermano más chico. Eso es un chajo, ¿no? No, no. Son imitación. Son imitación. Ajá. Y estos sí son tía linda. La verdad sí, tía linda. Todo esto que hay que decir. Tocitas, collares. ¿Quiénes lo han visitado? Pues varias gentes. Por ellos vienen cada rato. Tiene retibón. Encantarles cáncer en México. Me han vendido. A Nueva California también. Se han quedado encantados, azorados por esto. Porque es una belleza que tenemos en Sinaloa. Pero no lo han reconocido por gobernadores. El mercado de ocho, nueve gobernadores. Ninguna tiene tiempo de venir a conocer. No. No tienen tiempo de trabajar. No tienen tiempo de venir a hablar de esto. No se interesan por conocer esto. Me miran acá porque pegué en la pared todas esas hachas que ves aquí. Son hachas quebradas. 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 Me dijeron que no podía pegarlas en la pared porque iba a ir a rebote. Y aquí estamos. Están altísimas. Tienen un bombo. Versoάνis. Quiero seguir rescatando, es una lástima que se pierdan, ¿entiendes? Si Se la lleven fuera de Sinaloa, los saqueadores, todo este montón de peces que están en la pared Son pesachas trabajando con los niños Estadía hermano Pero aquí miren los sellos Están interesantes sellos, miren el video Que bonito está Sellos interesantes ¿Qué arqueólogos han venido? Pues varios aquí de México, tengo un libro para que los veas también Ah, ok, ahorita lo vamos No, te lo hacían inventariado, me quitaron un montón de cuadros que tenía aquí tan bonito, que tenía atacados de cuadros Si, si me tocó verlos Me tocó verlos, ahora está vacío No, pues son pedazos, las quitaron, me hicieron pedazos y me los acomodaron aquí, pero muchas piezas me está haciendo falta Se le llevaron la bolsa a los que vinieron a hacer el inventario, la Angelina me los mandó Quiero aclarar como, quiero aclarar como quedan, si quiero le chigueran México, algo, eh, pues las tienen, ¿dónde? Se le llevaron a vender ellos a sus casas, los que me están inventariando, o se las llevaron fuera, pues no sé, me faltan muchas piezas muy bonitas ¿Qué le contestaron? Pues no, 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 vale, no quiero, pues, no sé, si se las llevaron ellos, pero me quitaron muchas piezas bonitas que tenía Estas hachas ceremoniales, venga, nomás ven las caras que tienen cada una, los monos Sí Caritas con, hachas de piedra con caras, monos, muy bonitos Sí, tiene que ser, hay muchos lugares que hay muchas piezas bonitas tiradas, más que no quieren, no nos hacen meterse a los lugares, también hay, no quieren venir a los lugares esos Sí, es propiedad privada, ¿eh? Propiedad privada y no podemos meter, hay que pedir permiso, ser los amigos de ellos para que me den permiso de, de ser puntales que te he tirado a flor de tierra Pues yo no escargo porque está prohibido, ni nada me fue yo, en un metro bajo tierra no debe, este, en el año 76 iba a registrar diez mil piezas, ahí tengo el registro, no me abundo, ahí estamos a ver ahí abajo, ¿no? Mira todo eso, allá se ve, esas pipas, ya me abundo, ¿sabes? Aquí está el registro que dice, en el 76 diez mil piezas, y quiero que no siguiera, si me encargo yo, las pregunto, aquí están diez, póngame diez mil piezas ahí ¿También tiene colección de animales? Sí, para árboles también, ¿no? Tiene árboles, talón, ahí se acaba de abrirlo Aquí está otro, mira, me pagué también por un registro que me hicieron después, que, eso fue lo que di parte, a los años vinieron a hacer un inventario y, y pagué diecinueve mil ciento noventa pesos, a peso cada fotografía Aquí tenemos, aquí tengo otro registro, el 100 mil, un, ¿no? Una de ellas, la Malleta California, Jorge también El inventario es el artículo Aquí está con el presidente López Portillo El día del billetero, nos visitaron todos los billeteros viejos en Ceguas. Estuvimos en la Universidad últimamente, en su teleconocimiento. En la Universidad hace poco. Esa foto. Ah, es que estoy cuando empecé. Este soy yo, el negro este. El de negro. Cuando empecé, yo y este muchacho, Cristina Gennaro Sama, me acompañaban mucho de acá. La seguida, íbamos a buscar y este muchacho, con resorteras, alquilar, eh. Y salchamos los gringos juntándole, íbamos llevándole para que no se le lleven estas carajúrgras. Que se queden aquí en el sitio, en Sinaloa. ¿Cómo la ves? Y acá sigue la cosa bonita. Las chicas. Las tarotas, los metantes. Lo de las 17, ¿no? Sabrán si me trató a las 17 de antes ¿como la harían para agarrar estas manote tan pesadotas y putas como? No, 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 no. ¿Cuánto pesará? Ay, caro, no, te sé, por cinco, diez kilos. Es que nos ha pesado nada. Sí. Así en Aguastón, ya antes que lo hagan para trabajar. ¿Eh? 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 Esa es... Especialina para... Para las labradas. Esta pelucho. Una parte. Toda falta tener... Se están exhibiendo las labradas. Me las devolvieron. Pero faltan muchas piezas interesantes. De puntas de flecha muy interesantes. Y yo quiero que me las... Reobrecen lo más pronto posible. Porque... Las quiero exhibir en el Centro de Ciencias de la Nueva. Me va a apoyar la señora de la Bastida. ¿Qué proyecto es? Pues quiero hacer un... 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 Un cuarto... Un museo especial del... De Héctor Manuel Delgado Salas. El servidor de Chino Billetero. Que diga nomás. Nada de acuerdo. Porque nadie me conoce por mi nombre. Sí. Chino Billetero. Sí. Chino Billetero. Y quiero hacer un... Con el nombre... Y yo allá. Y aquí visa para... A los estudiantes que vienen. Vienen mucho turismo ahí. Centro de Ciencias. Pues... Alacates. Pachas de piedra. Talladoras. Esos regales. Pero... Mira. Águenle. Y quiere que vos... Me quedó un abrazo. Un día que vendiera... Esa piecita de jade. Vendame esta pieza. Para regalársela. La hermana López. Por ti. Dígselo. No se la venda. Ni se la regalo. Porque no son mías. Son del patrimonio nacional. De todos los finalenses. Y no quiero... No puedo venderse. Ni regalársela. Me perdonen. Por favor. Vea. Tome notas. Tome fotos. Pero nada. De llevarse las piezas. Porque son de Sinaloa. Que queden en Sinaloa. Que vayan fuera. De México. De todo. Que queden en Sinaloa. Pues son de Sinaloa. No sé. No sé. Me dice. Llego, del hijo. Montando. Molitos y... Entonces. Oli vieja arrugada. Me dijo. Ese collar. Cuídalo. Porque es muy escaso. Oli vieja arrugada. Me dijo. Obsérvalo. Porque es una lástima. No tenemos ni... En México la tenemos esa pieza. Muy escasa ese día. Aquí tengo la pieza. Más de Sinaloa. una cajita está por aquí, con la misma cajita que tiene, muy escasa esa cara, porque está por aquí. Se me arregullaron y me trajeron, están desacomodados con el movimiento de los arqueólogos. ¿Usted ya sabía dónde estaba acá? Sí, pero me hicieron el movedero y luego las marcan y le echan a perder la figura. Ahora tienen que poner sus marquitas y voltean por el lado que está bonito y lo voltean. Es un desmadre con las inventariadas. Ya van tres veces que me las inventarían. Nunca van a tener las inventariadas. Viene gente que me acheque a piezas que quieren que las vuelan a la playa. Me gusta ir a buscarlas y encontrarlas yo. Si me regalan una cosa que tiene arrumada su papá, y le digo, tengo que tirarle a mi papá, las tienes que rebotar. Me las regalan, ¿qué quieres que hagan? Diga, no, me las... Aguárdalas tú en tu casa. ¿Cuál sería su sueño con todo este material? Pues hacerle... Hacer un sauce en Moche, en Mazatlán, en Turismo, sacarle provecho para seguir creciendo. Que nos dé trabajo el gobierno a los mismos todos. Que quedamos... Ya estamos viajando. Estamos juntando desde muy chiquillo. Ya tengo 68 años juntándolas. Ya voy para 69 años juntando. Pero ya me prohibieron cuatro años, como tres, cuatro años que nos dejaron de... Como viste el registro allá, ¿no? En el 76, ¿sí? Pero me prohibieron, pero yo no hice caso, pero... Seguí juntando, pero ya tengo cuatro años que dejé de... Ya... 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 Y me volvieron a amenazar, se seguía juntando. Aquí están marcadas ya, inventareadas, pero... Como te digo, ahí están los sistemas de numeración ya, cada una. Pero, paquete. ¿Alguna figura que le llame la atención? Que tenga algo particular? Este está muy interesante. Este es marciano. Este es marciano. Este, mira, vieron. Vieron una... Los indios vieron una nave que aterrizó. Una nave que aterrizó por ahí. La pintaron en la piedra. Esta está maciza. Ya puede ser una nave aquí. Y el marciano que salió. Y lo dibujaron en la piedra maciza, ¿verdad? Y se va a poner a hacer un trabajito ahorita. Hace una facilidad. Y tenían tiempo, ¿verdad? No. No. Petroglifos. ¿Qué mensaje le darían a la juventud? Ah, sí. ¿Qué mensaje le dejarían a la juventud? ¿Qué les dirían a los niños? Porque por que se mejor que no hagan desde... Vagos, con las drogas, con las... Con esas... Con esas... Porracheras, y el bicho, el polvo de esas cochinas. Mejor que trabajen, que trabajen... Mami, ya tengo 76 años, ya pasaditos. Y me gustó. No me enfermo nunca porque me llevo... Sobre los arroyos buscando troncos raros, bonitos. Para hacer unos arreglos de mesas que yo voy a hacer. Estoy haciendo mesas muy bonitas. Y arrodos muy bonitos. Naturaleza. Pues... Me gusta la naturaleza. El aire de la naturaleza y todo. Ok. Que se porten los chamacos bien. Que mejor se dediquen a esto. No en las cantinas y a las drogas ahí. Lo que quiero es hacer un museo para que... La ciudad de los niños o los niños inválidos que entran...